Hola, buenas a todos, vengo con otra videoguía para anunciaros que, bueno, ya miré los resultados de la última videoguía, está bastante claro la verdad y las siguientes series que vamos a hacer, ¿vale? que ya anuncié en el último vídeo, pero para que no se haya enterado, son Ocarina of Time y después, justo después de terminar Ocarina of Time, empezaremos con Majora's Mask se hará en estilo live streams, como se ha estado haciendo últimamente, ¿vale? Los sábados, ¿vale? El horario va a ser los sábados de 6 a 9 de la tarde, o noche más bien En la descripción habrá un enlace donde pondrá el horario ese que será en el resto de regiones del mundo, ¿vale? Ahí se podía configurar, si ponías tu localidad o alguna localidad cercana te decía, te salía un relojico que te decía a qué hora era en tu sitio, o sea, que será de 6 a 9 hora española, ¿vale? Los sábados, empezaremos este sábado 24 de agosto, ¿vale? Y a partir de ahí, todas las semanas, todos los sábados, pim pam pum, live stream todos los días Y como ya he dicho, en cuanto terminemos el Ocarina of Time, justo la siguiente semana, sin más dilación Majora's Mask, ¿vale? Uno tras otro, sin pausa Pues eso, no nos me queda nada más que decir, esto era un poco... Tal vez tenía que haber preguntado de otra forma, cómo hacer el horario, pero... Así me hubiera querido hacer dos... Dos... Dos vídeo guías de estas, que debería haber buscado un nombre mejor, pero... Es otro tema para otro día Nos vemos en los live streams, ¿vale? Hasta luego ¡Suscríbete al canal!